Me acabo de cortar con Juan Cruz. Está cada vez más débil. ¿Salvador? Juan Cruz no cree poder recuperarlo. Además, ya está. Va a volver a enfermarse. Hay que entrar en acción. Tenés que actuar. Ya. Pará, acertado, ¿no? Rochete, gente. Es que rara, bro. No, te juro que lo mío es deplorable. Esto que me está pasando es increíble. ¿Qué pasó con Cari ahora? No, ¿qué es con Cari? Ah, te estoy hablando de algo serio. Esto es ser pobre, ¿entendés? Me consume, me está matando. De lo que más sé en la vida es de hombres. Con solo observarlos y oír decir dos palabras, entiendo su naturaleza y sé cómo entrarles. Mi amor, sensible, tímido. Necesita que la mujer tome la iniciativa, pero sin intimidarlo. ¿No me traerías mi cartera? Sí. Gracias. El winner. Arrogante. Creído narcisista. Necesita que la mujer lo idolatre. Decime, ¿vos pensás que yo derrocho a tergente como dice este naipa? Parecés un tipo desprendido, generoso. Seguro no es lo único bueno que tenés. Pero no me lo digas. Déjame descubrirlo. ¿Sí? Sí. ¿Viste? Mi tirón, Dami. Pobreza. Pobrecito. Bueno, ahora vayan a dormir, ¿vale? Dale. ¿Estás mejor vos? Sí. ¿Seguro, no? Sí. ¿Sí? El romántico, sensible, dulce, casi cursi. Él no ve a la mujer como objeto. Necesita que haya amor para tener algo con alguien. No te mentiras. Sí, vayan, dale. Bueno, chau. 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 Sos un tierno. Un amor por lo que se ve. Sí, bueno, las apariencias engañan. No creo que seas de los que engañan. Te veo fiel, sensible, familiero. Vas a ser un gran padre. Se nota. ¿Sabés qué? ¿Qué? Sos el hombre que toda mujer sueña. Trombo, vení que te quiero decir una cosita. Sí, perdón. Vení. El cazador. Frío como el metal. Adulto. El que está deuda. Vuelta. Un tipo directo, sin rodeos. Los sous en láminas directas, sin rodeos. Te veo y no puedo creer lo lindo que sos. Lástima que estás de novio. ¿Y vos no estás con Simón? No. Simón no es mi novio. Y si lo fuera, ¿qué tiene? ¿Vos te cortaste con la gitana? Sí, en serio. Y la verdad te digo que nunca pensé que me iba a sentir así de aliviado, ¿viste? Mucho sufrimiento, telón. ¿Y no la más? Sí, sí, la amo, la amo y... Y por ahí más adelante. Por ahí somos muy pendejos todavía. Ay, perdón. No sabía que estaban. No, está bien. Tacho entró Julieta, así que... Sí. ¿Buscabas a Simón? No, Simón está hablando con María Nebla. El buen tipo. Noble, fiel, amiguero y vulnerable. Con un punto débil. Su mejor amigo le sacó a su novio una vez. Eso no se olvida. No, no. Te queda linda la espuma, papá Noel. ¿Qué onda, Simón, con María Nebla? ¿Tengo motivos para preocuparme? No. No, ella es mi novia. Ah, no, 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 perdón. No dije nada, entonces. Bueno, ya. Lo dejo. No importa. Chau. El conejo. Calentón, impulsivo y racional. Se manda y después piensa en lo que hizo. Fácil. Muy fácil. Me parece que no te enjuagaste bien. Eh, no. Sí, yo pensaba lo mismo. ¿Te lavaste las orejas? Ah, ¿sabés? Justamente me lavé esta, pero esta no. ¿Vos qué proponés? Es al revés. El hombre propone y la mujer... Sí, la mujer dispone, ya sé. Y bueno, ¿qué disponés? Ok, Juliet. Empezó la conga. Música afroamericana. Ergo conga. Ergo caliente. Ergo rebelde, ¿sí? Con la rebeldía de los negros esclavos que vivían en las playas ardientes, ¿sí? Vamos, derecha. Y uno, dos, uno, dos, más. ¡Esa me gustó! ¡Adelante! Con brazos. Quiero ver esa sangre. ¡Andola! ¡Mis parejas! Vamos, las chicas por un lado y chico por el otro. Derecha, que no se le con fuerza. ¡Basta conguiar y punto! ¡Hombritos! ¡Esa! ¿Qué hace? ¿Puedo? Sí, sí, vení. ¿Te bañaste? Sí. ¿Bailamos? ¡Ah! ¿Llueve? ¿Bailamos? Esto se baila, esto se baila, sí. Sí, 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 sí. Una fila con los varones y las chicas les van a conguear adelante, ¿sí? Delante de ellos. Las quiero ver sensuales, ardientes, rebeldes. ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! Quiero sangre negra, no lavandina, ¿eh? ¡Acá tenemos una conguera de raza! ¡Venga! ¡Abriendo caminito! ¡Abriendo caminito! ¡Que esta mujer le vamos a ver cómo viene la mano! ¡A ver! ¡Ya matamos! Bueno, a entrenar tus habilidades, Cielito. Oído absoluto. ¡Mato! ¡La odio! ¡La odio! La aceleradora que la meta preciosa. Sí, sí, que sí, no. ¡Le vamos a llamarlo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí, Pati! ¡Sí! ¡No, no, no! Manipulación de tiempo y espacio. ¡Guau! ¡Qué raro se siente esto! Visión absoluta. ¿Qué está pasando? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Rincóncito de Tintín, nuestro hogar y familia he hecho todo de abrazos, de juegos y caricias. ¿Te gustó mi gaucho? ¿Te gustó mi gaucho? Fue para vos. Todo, todo para vos. Vos sabías que yo crecí con esta canción, ¿no? Pero por más que me cantes y me bailes todo el disco, yo no me puedo olvidar, Paisa. ¡Táganos así! Te cambio. Diez de las que vos me hiciste por esta unita, solita, solita, chiquitita que te hice yo. Pero, Paisa, yo no entendés, yo no puedo creer lo que hiciste, ¿entendés? Yo no me puedo olvidar. Vos jugando a dos puntas. O sea... Bueno, gaucho, pero pensá que está bien, yo abrí la tranquila. Pero vos fuiste el único que entró a mi corazón. Si vos sos mi gauchito lindo, yo te amo a vos. Sí, gauchito Gil soy yo. Andate, Paisa, me hacés mal. Andate, por favor. Bueno, lleváte este sí, porque no se me van a escuchar. Totalmente aburrida, no es para mí, toma, llévatelo y no vuelvas, en serio, te digo, no me gusta. ¿Tan feo es? No, 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 no es mío, no, es de los chiquitos que acá escuchan estas cosas. ¿Todo bien? Digo, ¿qué haces acá? Este lugar es el más lindo de la casa. Lejos. El más íntimo, más acogedor, ¿no? Sí. Bueno, por eso es mallocada, porque me siento como pez en el agua. Hay sorpresas, ¿no? ¿Le haces por mí, linda? No, por el lugar. Sí que hay. Agarrate. ¿Qué le pasa al ángel traído o grande de capa caída? Yo no lo puedo creer, vos sos mi ramita, ¿entendés? Yo entiendo que vos tenés una identidad, pero sos mi ramita. Fue traición. Tacho, no existe ese dúo musical, ¿entendés? No es traición. Está bien, si querés la cortamos acá. Sí, nuestra amistad se termina acá. ¿Vos me querés dejar? No, no quiero dejarte, no, pero parecés despechado. No, no, defraudado. Rama, vos sos mi ramón, ¿entendés? Yo te quiero. ¿Seguimos? Somos sos, tío. Hijo, habla con el gauchito Gil para que me perdones, dale. Cari, Cari, ni vos te salvás. Son todas unas tramposas, son todas iguales. Sí, remala sola. Sí, dale. Vaya. Che, ¿será contagioso esto del grupo de la trampa, eh? No sé, no sé, ni me importa. Pero escuchá a Testa, Juliet se me metió en el baño, en la ducha y me comió la boca. Sí, está como loca, la francesa. Sí, ya sé, ya sé que es Simón, pero no es tan de novios. Encima él no es mi amigo, así que por eso... No, 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 pará, 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 pará. A mí también se me tiró. Está regaladísima la mina. Ok, a ver. Ah, ¿por qué esa cara? ¿Por qué vos te podés tirar a mí no? A ver, ¿eh? Escuchá, esta mina quiere conga y vos sos más como una onda sui generis. Igual me la cerrará la mano, ¿no? Ay, otra vez. Estás muy divertida. ¿Qué pasa? ¿Te aburre? No. Ay, pará, pará, porque no debería, pero es que no me puedo contener. No, yo tampoco. Ay, basta pensar cualquier cosa, ¿no? Yo no, yo soy un hombre de mundo, con mucha experiencia, abierto, abierto, sí. Ay, eso es increíble. Sí. Voy al baño. Bueno, andá, muy linda. Un ser grande. Simón, así como no es tan, tan amigo, ¿no? Digo, bueno, ¿y la paisa? La paisa me cuernió. O sea, además una noche de solteros no se le añada a nadie, ¿eh? Vos sos el amor de mi vida, Mar. ¿Y por qué besaste a Jazmín? Otra vez, siempre vas con lo mismo. Sí, obvio. A ver, te lo voy a explicar una vez, última vez, ¿sí? Teníamos que hacer una escena donde nos teníamos que besar, pero era escena más. Era actuación, somos dos actores. ¿O no, gata? ¿Eh? Lo he besado con Janta. Ah, no, sí, re increíble fue. No, fue increíble para las cámaras, era como que hubo mucha pasión, ¿no? No, no, no era que ustedes no me iban a hablar más, no era que estaban enojados conmigo. No, no estamos enojados. Si es como vos decís lo de luz, no estamos enojados. Ahora sí, no es así, sí. ¿Tenés fiesta acá? Chicas, chicas, no soy. Afuera, 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 afuera. Pará, 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 conté. Por mí, ronda de amigas. Sí, ahí tu fila. No, mi amor, te necesitas ronda de amigas express. ¡Salí! ¡Salí! Chicas, ronda de amigas express. ¿Pero quién la entiende hasta mí? Sí. ¡Epa, qué buena derecha! Si buscás el cuarto de Simón, está enfrente. No, no, yo lo busco. Yo encuentro. Si bajaras un poco los hombros, mejorarías el cross. ¿Qué querés? Lo mismo que vos. ¿Y, doctor? El cuerpo está rechazando el riñón, ¿no? Es algo más grave que eso, Salvador. La hemorragia nasal, los síntomas y estos estudios. Todo indica que desarrollaste una enfermedad autoinmune en la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que tu cuerpo se está atacando sin mí. No, no, no. No se puede separarme, mi amado. Dios, voy a pedir ojo. Sube a mi torre y... No, no, no. Nadie podrá separarnos. Necesito ronda de amigas. Necesito ronda de amigas. ¡Salí! ¡Otra vez! ¡No, otra vez! Un beso, un último beso. ¡Qué pesado! Dios, qué pesado. No se lo puedo decir. ¿Qué están haciendo? Ronda de amigas. Te va. ¡Chao, Rama! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Qué padre! ¿Qué pasa, Francisco? ¡Chao, Rama! ¡Chao, Rafa! ¡Chao! ¡Uno, dos, tres! ¡Vale! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡Ay, Tiago! ¡Perdóname, perdóname! ¡Ay, no, no, no! ¡Perdóname! ¡Me hice muy mal! ¡Ay, te duele! Un poco... Por favor, déjame curarte. Perdón. Ahí está. ¿Bien? A ver, a ver. ¿Me dejas? Sí. A ver. ¡Ay, Tiago! Perdón. Encima... Con esa carita me muero. ¡Oh, sos tan lindo! Eh... No me vas a matar, por eso. No, pero... Ah, ¿dónde estabas? Ay, ¿te extrañabas? Hola. ¿Qué pasó? Eh, ah, le partí la boca. Con... Con la puerta de lo que... Sí, de verdad, todos. Bueno, hay cosas que no cambian. Bueno, vamos. ¿Estás bien? Eh, sí. ¡Adiós! ¡Pilada! ¿Qué? ¿Vos también necesitás ronda de amigas? ¡Chau, Rama! ¡No! 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 ¡Sí! A ver. ¿Qué pasa, chica? ¿Qué pasa que rompían tantos los bolones? ¿Qué pasa? ¡Chul! ¡Julieta se chapó a Tacho! Ahora, vos. Julieta se chapó a Nachito. ¿Qué es eso? Dale, vos, vos. Julieta se transó a Tacho. Julieta se agarró a Luca. Julieta se transó a Tiago. No. No. ¿Cómo? Al final, ¿qué vas a hacer? Ay, no sé todavía. Tenía ganas de hacer un viaje, pero... Hay algo que me retiene. ¿Qué pasa? Conozco ese gesto. ¿Qué te pone mal? Julieta, ¿vos viviste por mí? Porque yo ya pasé por esto. No lo quiero volver a pasar. Simón, yo no soy la misma. Y vos tampoco sos el mismo. Pero... ¿Vos querés que me vaya? No me crees, ¿no? Sí. Sí, 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 te creo. Te voy a buscar agua, ¿vale? Ahora vuelvo. ¿Tocás? Lo que quieras. ¿Me querés hacer una pregunta? Eh, sí. Sí, sí. De curiosidad, nada más. ¿Vos salís con Simón? No, somos amigos. Cero compromiso. Ah. ¿Por? No, por Tacho. Él quería saber, entonces te vine a preguntar yo. Ah. Yo pensé que me preguntabas por vos. No, yo, yo, yo estoy de novio, sí. Claro. ¿Cómo no vas a estar de novio semejante bombón? Sos dulce y tierno. Yo no sé ustedes, pero estoy indignada. Y eso que vos estás re sola. Chicas, esto es un horror. Tío jamás probaría esa baguette. No la probó. La comió. El gaucho andaba medio de capa caída, pero de ahí... No, la tenía bien levantadita. La capa, chicas. Sí. Porque, aparte, Luca no tiene glamour. No le va a París. Sí, no sé si le va a París, pero la francesita seguro que sí. No, mirá, a Tacho le re va a París, ¿eh? Sí, chicas, tenemos que encararlo. No, pero chicas, lo van a negar. Son hombres. No, y si dicen que sí, los perdemos. Chicos, ellos no tienen que saber que nosotros sabemos, ¿ok? Ahora, qué turro. Comerse a la chica de un amigo, ¿viste? Por despecho, qué turro. Yo no soy el tema, chicas. El tema es la Juliana esa. Jirafa, vos podés hablar con el payaso, ¿no? Y podés preguntarle qué onda con la mina esa. Igual, ojito con el payaso. Chiste, jirafa. Ya sé, chicas. Tenemos que hacer como los perros, marcar bien nuestro territorio. Sí, hay que encararlos. Sin vueltas, pero así hay que encararlos. No, chicas, no. Hay que encararlos sin que se den cuenta. Oh, yo no sé, mentí. Estaría bueno que se inviertan los roles. ¿Y si Hass lo encara a Tiago? No, Jasmín contigo. No, digo, porque viste, después te metés mucho en personaje y metaconga. Chiste, Hass. ¡Ah, qué gracioso! Bueno, hagamos eso. Bueno, paren. Se va a armar la conga, pero a mi gaucho lo encarrolló, ¿eh? ¡Vamos! ¡Quiero conga por toda la casa! ¡Abra cada uno su puerta que tienen una sorpresita! Bueno. Acá vas a estar bien. Afuera escorres un poco de peligro. Yo siento que sí, Juan Cruz, tú sofo porque él no puede entrar a esta casa. Yo no me puedo quedar acá porque soy un peligro, cielo. No, acá con nosotros no. A ver. Yo no me puedo quedar acá y también por una razón muy clara. Los chicos a mí no me bancan y me parece... Puede, ¿no? Sí. ¡Cielo! Anda, nosotros nos ocupamos. Feli dice que quiere conga en toda la casa y vos necesitás conga. Bueno, entonces los dejo solos. Te dejo buenas manos igual. Gracias. Salve, te trajimos tu ropa planchada. Pero no se hubieran molestado. Encima vamos a chacotear, Montil. Bueno, vengan acá. Ay, mi caca. Vamos, con el ritmo. Aunque algunos digan que la conga es monótona por lo repetitiva, verán que no lo es, ¿no? Sí, Feli, todo bien, pero este disfraz tiene que ser también. Tiene que ser también y es un vestuario porque hay que comerse al personaje. Sí, mientras no se comen otras cosas, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Ey, ey, ey. ¿Qué pasa? Ahora vas a decir que estoy gordo también. Sí, muchas veces emparcha, ¿no? Pues sí. Epa, epa, epa. Más de chachara ya marcado. Siete, epa. Y uno. Y dos. Costado. Costado. Y uno. Pa, pa, pa. Y dos. Vuelta, pa. Y vuelta. Y vuelta. Y vuelta. Está difícil, ¿eh? Y vuelta. ¡Esa! ¡Bien! Chicos, sigo, sigo, sigo. Va. Y onda. Y la otra. Vamos, mis solcitos, a conguear. No, eh, Feli, no. No, 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 no. ¡Vamos, San Juancos! Y... Eh, Feli, no sé si volarme a casa. No sé si va, ¿eh? Sí, volvete los más, guampero. Se voló un poco, Charity. Y movete los más, rumbero. Eso sí, arriba. Vamos. Pa. Bueno, no sé que era, tío. Ojo, ¿eh? Es un garotacho. Vamos, a conguear. No, pero esto es cualquiera. No, señor. Esto es una escuela de danzas, artes y oficios. Y acá se baila así, noche, noche, sí. No, no rompas. Sí, no. Tanto, tanto, la guinda. No queremos bailar. Quieren besar, ¿no? La lona. Estoy hablando de la lona. Si quieren bailar o besar. La lona. Sin pelear, la conguear. Vamos. ¿Y? ¿Ponga con la franchuta? No, no, ni idea. Por si hicieron amigas. No, ni ahí. Está todo bien con ella, pero es como, a ver, cómo decirte. Es como la conga, ¿no? ¿Qué decís? ¿Rápida y movidita? No. Aburrida y movidita. Perdón, pero una mina aburrida que vio en París, que boxea, que tiene mundo, a mí no. O sea, aburrida no me da. No, no te dio, entonces, ¿no? ¿Para qué vas con eso? No, qué hora la ves llegar. Tan, tan novita, tan francesita, tan delicada, ¿no? Que te da como, como lástima. Tan mojita muerta, ¿no? Y digo, uno se la acerca para estar con ella y te come la boca, ¿no? Hablada, claro, no. Caso una. Bueno, te voy a decir sin un lubricante para que entiendas. Le vi, le vi con la fanchita. ¿Qué onda? No, nada que ver. ¿Nada que ver? No, sí. Tranquilo, podés hablar conmigo, yo no le voy a decir nada, ¿eh? Yo tranquilo que no le voy a decir nada. No, no, no. ¿Qué onda? ¿La besaste, no? No, 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 viste, viste con la tijera. ¿Sí? ¿Cómo estás diciendo chica, esta gato? No, ciegate a la tijera. No sigan más con ese verso que después te quise con el cualquiera. Yo no me como cualquiera, ¿eh? Repito lo que escucho. Bueno, escuchaste mal, porque nadie más se comió en la francesa salvo, Simón, ¿eh? Si querés hablar de Juliet, anda, habla con ella y listo. No, porque te pensás que me iba a contar si se comió a Tacho, a Tiago, a Luca, a... A todos ellos se transó también. ¿Cómo también? No, oye, digo, eh, digo también porque como está con Simón, ahora, ¿vos la viste con todos juntos o por separado? Algo así, algo así, ahí. Y decime, vos, ¿también patada en esos pastizales? ¿Que me viste? No, no, digo, si me viste a mí, ¿no me viste cara de comérame la mina de un amigo? Nos da, paíse, yo tengo códigos. No, pero ¿qué te estoy diciendo? Yo a vos dándote explicaciones, por favor. Bueno, pero pará, prometeme que no vas a contar nada de lo que tenía. Soy una tumba, salvo. ¿No sabés lo que me contó? ¿Y vos? Yo no les creo una goma, ¿eh? No, 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 no. Goma, no puede ser tan goma bailando conga, en su vida. Nego todo, ¿eh? Lo he hecho también. ¿Vos la esperes? No sé. No. ¡Cielo! Sí, lo que se me tiene que echar a la baguette. Sí, la trollette, la amigota esta de Simón que se agarró a todos los chicos. ¿A todos? Sí. Bueno, Raman no parece que se acopla, pero no creo que por mucho tiempo tenés que echarla. Sí, sí, por favor. No es mi estilo, no la puedo echar. Por favor, cielo, vos no se entendés, sos mujer. No puede dar un amor a Chetán sensual dando vueltas en la casa. Y menos en un día de conga. Chicas, ¿por qué en vez de preocuparse por ella no van a conviar con sus chicos? ¡La conga no se detiene! ¡Ay, cómo está, mi santa! Tiene un poquito de revuelta en el estómago, pero mía. Hay cosas del embarazo, pero está bien lo que sí. Tina, decíme una cosa. ¿Qué te parece esa chica, Juliet? Y tiene ritmo para la conga. Sí, justamente por eso lo digo. Vigílala. No quiero disturbios. ¡La vigilo, capitana! ¡A mover esa cadera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos y vamos! ¡Vamos y vamos! ¡Vamos y vamos! Hable con Juliet. ¿En serio? Sí. Simplemente, cuento primero. Mirá, te la ves al cortar. Tacho y Jazmín se aman, así que no me parece que le pates el nido. Mar, él me buscó a mí, yo no lo pude parar. Aparte, por lo que me dijo, él está despechado con esta chica y bueno, se la quería sacar de la cabeza, Jazmín. Pero yo ahora estoy con Simón y lo amo y te pido que no comentes esto porque no quiero hacer más, ¿viste? Sí, quilombo. Parece que es un poquito tarde para eso, ¿no? Ay, Mar, yo te quiero pedir una disculpa por lo del box. Sí, yo te subestimé un montón y la verdad que sos increíble. ¿Posta? Posta, o sea, nunca vi peor a nadie como vos. Aparte, Simón me contó tu historia y ay, cómo no estar enamorada de vos si sos hermosa. Te envidio. Mucho. Me dijo que me envidia, ¿entendés? Es algo re loco porque... ¿Y qué? ¿Por favor, ¿que Tacho te dijo lo mismo? ¿Qué cosa es que te dijo? Ah, Tacho, Tacho, sí, no, no sé, ¿a vos qué te dijo? Sí, Tiago me buscó, pero no pude frenarlo. Por lo que me dijo, viste, con su chica no pasa mucho y bueno, buscó un alivio a mí, pero él es buen chico, yo te pido que no digas nada, ¿sí? Y aprovecho para pedirte disculpas porque yo no tenía idea de tu historia con Tacho. Igual no me pasa nada con él, cero, cero, cero. Sí, yo amo a Simón, igual te quiero decir que Tacho se nota que te ama. Sí, sí, te vi bailar flamenco y diosa total, digo, ¿cómo no te va a amar, no? Canta, ¿cómo bailas? ¿Sí? Sí, increíble. Bueno, gracias. ¿Vos decís que dice la posta, esta mina? No sé, no sé, mirá que los chicos tienen un prontuario que los condena, pero no suena tan raro lo que dice, ¿no? Chica, los culpables de la conga son los chicos, no las chinas. Así que, va, ronda, mira el baño, venga. A ver, ¿cómo que todos nos ponemos a Juliet? No, 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 pará, yo no, yo no, no es que no quiero. Además, Vale lo intuye, lo peor es que todas lo saben. Para mí la franquita me va a matar, me mata. Vale me corta las ramas, ¿eh? Y yo no le quiero dar argumentos a la paisa, no, ¿para qué? Bueno, ya está, vamos a buscarla, chicos, vamos a encontrarla, vamos a encontrarla. vamos a encontrarla. Mira, flaca, la verdad que no sabemos cuál es tu cuevito, pero... Sí, sí, nos hiciste pisar el palito. Sí, bueno, las chicas se enteraron, me parece, ¿eh? Y bueno, como vos hoy estás, pero mañana no estás, entonces nosotros nos tenemos que salvar el cuevito. Sí, son una vez loístas, pero es así. Sí, además así, vos ya lo dejaste una vez. ¿Qué sé yo? Le pagamos la terepia y listo. Pero hay que solucionar esto. No te pongas así porque la culpa no es toda tuya. Nosotros también hicimos nuestra parte. No, yo no hice nada. Sí, y yo no es que no quiera, no es que no quiera hacer algo. Es que, eh, olvídate, olvídate de lo que te estoy diciendo, ¿vale? Es que no puedo olvidarme. Todo esto fue por mi culpa. Ay, perdón, chicos, y también por la culpa de las chicas. Ay, qué mal. Ay. ¿Y eso me dijo? Que Nachito se le tiró encima. Ay, bien castigó ese ocho. ¿Qué más te dijo? Dímelo. No, después me dijo que yo era la que mejor se vestía, que tenía una onda, tremenda, una dulce, Julieta, ¿verdad? Sí. Y de Luca, ¿qué te dijo? Mirá, Luca tendrá novia, pero parece que quiere divertirse por otro lado, ¿entendés? Sí. Es como, yo no quiero saber nada con él, y menos que se entere su chica, no hay forma. Y con Rama tampoco, ¿no, gata? No, pero no me permitiría romper esa pareja. Yo no tengo nada con él. Yo le dije a tu amigo. Che, pero qué garca los chicos, Luca. Che, ¿y a vos qué te dijo de él, payasito? Ay, disculpame, no hago un tomado, es que por esto mismo lo dejé a Simón, ¿entendés? Mismo que no entiendes. Sí, porque él me ve con un objeto sexual, siempre, todo el tiempo, y la verdad es que, por esto lo dejé, y yo no puedo estar sin él, por eso volví y ahora me tiene a sus pies. Bueno. Y no, y no, y es súper injusto que los chicos fantaseen conmigo, pero yo no tengo la culpa, yo lo amo a Simón. No sé, yo sé que doy esa imagen, y que las chicas siempre me miran mal, y que los chicos demasiado bien, pero no sé, no es mi culpa. Creo que lo mejor va a ser que me vayan. No, 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 Simón nos mata si te vas, no. A ver, explícame, ¿por qué todos los hombres, si les sonreís, ya se creen que querés algo con ellos? Es verdad, es verdad, es verdad, eso no fue todo. Pero, pero son buenos chicos, ahí nomás se arrepintieron, pero por favor no digan nada, que no quiero tener problemas con Simón, sí. Era una pobre víctima al final. y unos turros los chicos, todos, todos. ahora pobre Simón, que el mejor amigo se coma a la novia, la verdad que debe ser. Yo en verdad lo decía, no, está todo aclarado. ¿Vos decís apagar ese teléfono? ¿Va a atenderlo a Tacho? Si no va a atenderlo a Tacho? ¿Nos podés ir a ver qué onda con las chicas? Chicos, por favor, dejémoslo así, no quiero más problemas. Pero los problemas los tenemos nosotros. No, no es así, soy yo la que le caí mal a las chicas, soy yo, no sé, no sé qué películas hicieron conmigo, pero yo las escuché hablando muy, muy mal de mí, muy feo. por eso les hablé, quise arreglar las cosas, quise quedar bien con ellas. Sí, ¿cómo bien? Ellas me pidieron que los tiente, chicos. A ver, ¿pero por qué hicieron eso las chicas? No, no entiendo. Ay, es porque las mujeres me ven como una mujer fatal. Sí, yo las intimido y ellas proyectan sus inseguridades en mí. Estoy harta de esta situación, harta, no, no soporto mal. No, es que por eso me peleé con tu amigo. Chicos, lo mejor va a ser que me vean que me vaya. No, ¿cómo te vas a ir? Está todo bien. Ahora nosotros vamos, hablamos con las chicas. no, 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 ¿entienden? Ellas hicieron todo esto porque los aman y ustedes son divinos, chicos. Por favor, no le dan nada a Simón, ¿sí? Por favor. No, 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 gracias. Chau, tranquilo. Uf, nada. Las mujeres son todas, pero todas unas turras. Igual, igual, igual si hicimos cualquiera las novedades y mojitos. No, no, pará, pará, porque yo a la francesa no me la comí todavía, ¿eh? No, no, ¿Quién se comió a Juliet? ¿Los tiró onda o no? Sí, ¿qué onda? A ver, no se los estoy planteando de perseguido, es que la mina tiene su historia. ¿Sabés qué? No, no, no lo traen. ¿Qué decís? Si vos ni a paz. No, no. En Europa las cosas son distintas que acá. Y, qué sé yo, yo estoy un toque enganchado con ella, así que... Y ella también, ella está perdidamente enamorada de vos, además yo estuve hablando con ella y no me dio calcio. No, pero nada, si dijo que vos eras lo más, que eras un bombón. Dijo que sí, lo más. Bueno, no sé si lo más, no me acuerdo justo lo que dijo, dijo que eras un caramelito, un bombón. pero bueno, ¿por qué no dejás de perder el tiempo un poquito? Te vas con ella que ya te estás desvaneando. Vaya, anda a comprar helado, disfrute. Besos. Claro. Bien, qué lindo. ¿Sabes de qué me acabo de dar cuenta, chicos? Las chicas son cualquiera, no solo Juliet, sino todas. Las chicas, las nuestras también, cualquiera. Te hago me volví a engañar. Ya está, si no me esperas porque no me ama, punto. Eso fue manana de Imar. Ahora, yo no tengo por qué reclamar, pero tú una bronca. Yo me llevo a enterar que Nachito sacó otra vez los pies del plato y no sé, lo carneo, mirá. No podés hacer nada, Charity. Nacho está solo. Ay, ella a todo el beso le da porque está sola, ¿no? Escuchame una cosa, Marju, a vos te pasa lo mismo que a mí, ¿no? Si no le das comida casera, van y se pegan delivery. Bueno, que sea tragante, lo voy a matar. Bueno, che, tampoco para tanto. O sea, yo a mi Luqui no lo voy a crucificar por un pasito que yo... ¿Defi lo vas a perdonar? Pará, pará, ¿ustedes qué piensan hacer? No. Permiso. Chicas, ¿puedo hablar con ustedes? Sí. Ah, bueno, quería preguntarles qué piensan sobre Julieta. ¿Sobre Julieta? ¿Julian? ¿Juliana? ¿Juliet? Sí, sí, para ustedes es una comehombres. ¿Esto fue pedido de chicas? No. Esta vez nada, me mandé yo. Pero, mejor andate. Porque me muero ganas, pero... Yo también. Pero andate, sí. Payaso, te lo voy a decir por única vez. Me parece que diste en el clavo con esta mina. Parece buena mina. ¿Estás durmiendo? Perdón, quería saber cómo estabas. Me voy. ¿Te vas sin saludarme? Bueno. ¿Te prendieron las chicas para probarme? No, perdón. Yo sé que sos el mejor amigo de Simon, pero es que no me puedo contener. Sos muy lindo. O sea que para ustedes no da una imagen de rápida. No, yo diría que ni corre ni vuela. Lo que pasa es que al lado tuyo, bueno, vos sos medio lento y por ahí te da miedo, pero es buena mina. Gracias. Bueno. ¿Siempre tan protector? Sí, sí, trato, trato cuando me dejan. Bueno, te dejo. Sos el hombre soñado. No digas nada, ¿sí? No te digo, me encaró, me preguntó por vos a ver si habías hablado de ella. Está remuerta por vos. Estuve a punto de quebrármela en una pelea, pero cambié de vida. Por suerte, tenés ya en su lugar. Eh, yo quería, yo no, no soy de hacer esto. Bueno, antes sí, pero ahora yo, ¿a qué vine yo ahora? Entiendo perfectamente a qué viniste. ¿Qué? Está mal. Me gusta, pero que sea nuestro secreto, ¿sí? ¿Un secretito? Si te gusta la china, no la baje de tu caballo, si no, te la va a montar otro pingo. ¿Entendés? Ay, ¿entendés que está mal, no? Sí, no, digo, depende, me veis como un poco confuso todavía. muy peligroso. Ay, no me tientes, mejor anda, ¿sí? Que sea nuestro secreto. No sé, no sé, sí, anda, que es peligroso. Bueno, gracias, chicas, es serio. Voy con mi chile. Vaya, vaya. Bueno, nos comimos la cabeza, pero al final es buena mina, ¿no? Sí, sí, al final los hombres son siempre los calentones. Sí, sí, que esta mina tiene código, ¿sí, no? Amor, ¿dónde estabas? ¿Te extrañaba? Te traje helado. Ay, gracias, pero no necesito helado, el postre sos vos. Vos sos Salvador, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque llamó un tal Juan Cruz que dice que te espera en tu loft. Gracias. A veces el hombre es como la conga. Bien, ¿cómo te vas a estirar si están los chicos? Ay, pero relajate, Simón. Pero... Pero sí, sí, ellos me ven como una amiga y yo a ellas como hermanitos. Repite, una y otra vez ciertos pasos. Sí. Mirá. Mirá la cara de bebote que pone ahora. Tarado. Comerse a la novia de un amigo por despecho. ¿Qué hago? ¿Le digo? No, no, mejor lo dejo pasar. Petisa enroscada. ¿Mandarme una mina para probarme a ver si piso el palito? ¿Le digo? No, no quiero quilombos. No, no, no me quiero portar bien. Yo no lo puedo creer. ¿Cómo te vas a comer a la franchuta? Caradura, vos la mandaste a ver si piso el palito. Perdón, perdón, ¿cómo escuché? Yo, cara dura, vos sos un mentiroso y un calentón como todas las hombres. loca y perseguida como todas las minas. ¿Me estás hablando en serio? Sí, sí, te estoy hablando en serio. ¿Vos? ¿De atrás del código que hablás y venís? Un paso adelante, un paso atrás. Mucha conga, pero no se va a ningún lado. Yo no sé cómo me contengo. No. Aprende, Valencho, vos sos demasiado polvorita, gordi. En algunos casos hay que dejarla pasar, ¿entendés? ¿Me bardearon? Bueno, me hago la tonta para no quedarme sola como Mel. No, no, te juro que tengo una indignación si alguna van a usar a Juliet para provocarnos. No sé, no sé, no sé, pero lo mejor va a ser que no digamos nada, si no se va a armar un quilombo acá. ¿Todo bien? Te cuarta lo que hiciste este chapate a Juliet. Sí, vos también, si no te la chapate fue porque sos lento y no seguía el tiempo, ¿no? Bueno, bueno, qué caraduras que son, ¿eh? Ustedes están mal de la cabeza, le usan a Juliet para provocarnos, son enfermas. Pobre chica como Juliet, Dios mío. Tronco, sos igual a todos los tipos, ¿sabés qué? No quiero estar más como vos. ¿Ah, qué? ¿Me estás dejando? Sí, sí, te estoy dejando y vos tendrías que dejar al larguirucho y ese que no sirve para nada. Es que no puedo, ¿viste? Me mira con esa cara. Tefi, hay mil hombres mejor que esto, ¿eh? No me queda otra, ¿eh? Te odio, te dejo. Yo te dejo a vos. Y yo te dejo a vos. ¿Eh? Sí, sí lo que es. ¿Vos a mí? Las relaciones son como una conga sin fin. Para un lado, para el otro y siempre se vuelve el mismo punto. ¿No te descargas a limpiar? Así como que te sentís más liberada. Sí, re liberada, ¿no? Re liberada. Ahí está, tenémoslo con el... No, no hay que mandar de frente a Julián. Le gusta para la cancha, ¿no? Ay, ustedes pasanle el trapo a gente inocente, ¿no? Sí, ¿no? Esta chica no vale la pena. Sí. Vos no valés mi pena, cauchas. Eso. Pero, porque tu pena me porta muy poco, tu pena. Por algo te dejé. Ella te dejó antes. Eso. No, no, él la dejo, como yo te dejo a vos. O sea, es que nunca más, te lo odio. Yo te digo nunca más, pendejo. Yo te digo nunca más. Los hombres son previsibles y repetitivos, como la conga, y el amor es endeble. Un poco de conga y todo se desarma. ¿Qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué con Laura? ¿Por qué? ¿Por qué? Salvador, sin mí ya estarías muerto. te doy una última chance para ser mi aliado. Si no estás de mi lado, no te necesito. Y te voy a tener que matar. No, yo te voy a tener que matar a vos. No. Ahí está, mamá. ¿Qué estás haciendo? Pero la naturaleza humana, como la conga, puede encontrar variantes dentro de un mismo ritmo. y ahí deja de ser previsible y aburrida.